De inmediato vámonos con los titulares de Con Punto y Coma sobre las principales informaciones del día. Aplazan audiencia contra asesino confeso del ministro Jorge Mera. Luis Abinader Corona y Joe Biden intercambian saludos en la cumbre de las Américas. Biden apela a la unidad en una cumbre marcada por exclusiones. Guido Gómez Mazara sugiere a los abogados de Miguel Cruz no asesinar dos veces a Jorge Mera. Reportan dos fuegos forestales en Jarabacoa. En Cumbre de las Américas, presidente Luis Abinader sostiene encuentros con empresas interesadas en invertir en la República Dominicana. Senador del PND afirma República Dominicana cayó en un sálvese quien pueda. Aplazan para el sábado conocimiento de medida de coerción contra Miguel Cruz. Estados Unidos de Norteamérica promete apoyo a Latinoamérica y el Caribe en lucha contra el cambio climático. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra está ubicada entre las mejores universidades del mundo. Matan hombre a tiros en Santiago Oeste. Y finalmente Francisco Fernández asegura que Betty Jerónimo será la próxima alcaldesa en Santo Domingo Norte. Mis amigos, mis amigas, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube con punto y coma.